En Bionotrasa nos vamos a unos premios literarios que ha concedido el Ayuntamiento de Valencia. La Ciutad de Valencia concede estos premios y en este caso a Poesía y Narrativa en Valenciano y en Castellano. 29ª edición de los Premios Literarios Ciutad de Valencia aquí, en el Palo de Cervellos. Se entregan dos premios, el de Poesía en Castellano y el de Narrativa en Valenciano. Y los ganadores han sido Elena Torres y Joby Lozano, un acto repleto de grandes amigos de la literatura valenciana. Es la primera vez que una mujer lo gana, con además una editorial, obra nueva, que además es la primera vez que se va a digitalizar, además de poder tener el libro. Y en el caso de la poesía es, como decía yo, fantasulena, y en el caso de la narrativa, es una narrativa en valenciano, pero absolutamente interesante, amena de un joven, de Ondara, José, que yo creo que va a gustar muchísimo. Que es como un manifest sobre la crisis, sobre todo el que hemos vivido todos estos años. Y por tanto, plasmar todo esto en una novela y ver que es reconoce, que es guardona y que ahora tendrá esta vida en forma de libro, pero a mí ha sido un auténtico placer. Bueno, la verdad es que frágil se refiere al embalaje de la vida, a todo lo que contiene, el tiempo, los lugares, los nombres, todo, la vida es frágil. Y lo hice, pues así un poco, en seis partes, que todas salen de lo mismo, pero desde el punto de vista. Lo que nos gusta es leer, y en un jurado, la misión principal es leerte todos los originales que se presentan, pues se disfruta, lo duro es elegir cuando hay varios libros buenos, ¿no? Pero es muy grato cuando descubres un libro que te gusta, que crees en él y puedes salir hacia adelante, ¿no? Y llamamos, bueno, muchas gracias.